El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere El sapo no se lava el pie, no se lava el pie porque no quiere El sapo de la laguna no se lava porque no quiere El sapo no se lava el pie, no se lava el pie porque no quiere ¡Toloroso! Amiguitas y amiguitos, ahora vamos a cantar al ritmo de las vocales De la A hasta la U ¡Y mi amigo eres tú! El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere El sapo no se lava el pie, no se lava el pie porque no quiere El sapo no se lava el pie, no se lava el pie porque no quiere El sapo no se lava el pie, no se lava el pie porque no quiere ¡Qué oloroso!